Una mujer identificada como Lula Katsen es acusada de maltratar a los animales que rescata de la calle, en la alcaldía Kautemoc. A través de redes sociales, la organización Mundo Patitas difundió un vídeo en el que se escucha a la mujer dirigirse hacia los animales con gritos y groserías. La mujer, que tiene una agrupación denominada Corazones Callejeros, es acusada de tener a los animales hacinados en jaulas y alimentarlos solo con tortillas. Mundo Patitas señala que la mujer ha sido denunciada en varias ocasiones por roba, cuentaviente y agresiones a una pareja de adultos mayores. Aseguran que Lula Katsen amenazó a los integrantes de Mundo Patitas con un arma de fuego, pretendiendo intimidarlos. Hace meses de se máscaramos ama del Lourdes Hernández, alias Lula Katsen, una falsa, protectora, con antecedentes penales y una larga lista de denuncias por lesiones, evidenciando la crueldad, la negligencia y la insalubridad en la que viven y mueren los animales que, rescata. Iniciando Cifedapur barra a barra y dos de barra de barra 0729 barra 11 guión 2018 por el delito de maltrato animal. Hoy nos enteramos que en un intento por evadir la justicia, ha exhumado los cuerpos que enterraba en una jardinera, y los ha desaparecido. Señala la publicación de Mundo Patitas. En su cuenta de Facebook, Lula Katsen respondió a los señalamientos y justificó que los animales deben acostumbrarse a tener reglas, pues ella sola se hace cargo de atender a más de 60 perros, así como de limpiar el área donde viven. Sería mejor venir a ayudar ya que diario me despierto a las 7 de la mañana, llueva, esté nublado, haga frío o calor, esté cansada o con la pila todo lo que da, Todos los días tengo que limpiar muchísimas, otro tanto lavar cobijas y hacer de comer para más de 60 perros. Tengo que lidiar con perros los cuales nunca tuvieron casa y se tiene que acostumbrar a reglas, SIC. Publicó la mujer en su cuenta de Facebook. Añadió que las personas que quieran ayudarla, serán bienvenidas, y en caso de que tengan alguna prueba de maltrato animal, que acudan a las autoridades correspondientes a interponer su denuncia.